Estos debates vergonzosos, ¿o te parece que un presidente en dos minutos, un candidato de presidente te puede decir ¿Qué tal? Soy Miguel Torres del CEL. En educación yo creo que hay que hacer muy buenas escuelas y educar. En el trabajo hay que dar trabajo. Tenemos que ir sacando a medida que... Les damos los planes, pero a medida que pasa el tiempo, vamos sacando y vamos a trabajar. Gracias. Hola, soy Javier Gómez. En educación, vamos a... ¿Te parece que en dos minutos me pueden resumir qué pueden hacer? Tuve una vergüenza para tener rating en los programas de televisión, tuve un circo, una pavada, algunos que gritan. La pregunta es, te ofrecieron todo, me consta, sé que te ofrecieron todo, desde la candidatura a gobernador hasta la candidatura a diputado. A senador, a todos. Dijiste que no, es definitivamente no. Sí, es no, es no. Es definitivamente no, es una decisión política. No, porque fueron cinco años que yo di todo lo que podía y si gobernaba me iba a tocar un presidente de mío y creo que hubiese hecho muchísimo por Santa Fe. Ya con el hecho de ser honesto y rodearte de gente buena tenés que hacer cosas. Y no esperar, como gobernador, tres años y ocho meses para ver si inaugurás algo, justo cuando faltan tres meses para... Como hacen todo iguales, lamentablemente. Todos quieren inaugurar cosas tres meses antes de las elecciones para que... Mirá, es una vergüenza, son... Por eso mi consejo, cuando hablé con Puyaro, con El Tordo, les digo, inauguren desde el primer día. Si tienen cosas para hacer, háganla y inaugurenla y muéstrenla. Y no hagan circo. Que estén. El comentario la gente lo hace solo, el boca a boca. Pero no esperen tres años y medio para ver qué van a hacer o inaugurar algo para demostrar que ahora sí se hacen las cosas. Es bravo. Es bravo, lamentablemente, como está todo podrido, tenés gremialistas jodidos, tenés una sociedad jodida, tenés empleados jodidos. Tenés el que se acostumbró a no trabajar. Hay una película, La Fiaca, ¿no? No voy a trabajar, no voy a trabajar. No, La Fiaca, es que es lo que le pasa... ¿Viste cuando te empezás a dejar? Sí. Cinco kilómetros, veinte kilómetros, y terminás con problemas. Entonces, cuando te abandonás, cuando no trabajás y no trabajás y no trabajás, no querés trabajar más. Te digo, porque en agua y energía en un momento, te lo juro, por más que quede mal en este momento, había poco trabajo por ahí hacer en alguna de estas cuadrillas que íbamos. Y era, del cel, haga el pozo, pero demore. ¿Vos te das cuenta que no es así? Tengo que ir a hacer 50 pozos, no dos, tres, porque no había mucho trabajo. Pero, a ver, quizás este es un problema allá de... No, pero es cultural, es cultural. ¿Cuántas veces vemos a fotos de ocho municipales mirando el vago que está sacando balde de agua de un pozo, y los otros, que son graciosas? Pero hay una cosa de que me den todo, que me regalen, cuando es todo al revés. No quiero que me den nada, yo me lo gano por mí mismo, y eso es lo que te hace triunfar en la vida. Cuando vos sos vos, cuando la peleás, y pasás a ser exitoso. Lo otro te mantiene en una marginalidad, en una tristeza. Yo no entiendo gente como por estar todo el día sin hacer nada. Por más porrones que se toman, y por más... Porque saben que quizás el pibe está pidiendo en la esquina, o choreando, o venden el drogues. Pero no son culpables ellos, lo han provocado estos gobiernos. Acá hay un... El problema son los que han gobernado, que no han sabido educar. Hoy si vos tenías todos los pibes con la secundaria terminada, con el secundario hecho, son todos pibes de primera, que estarían picando para universidades, o laburando, no drogándose, siendo personas de bien, no matando, no siendo motochorro. Ahora, cuando vos tenés semejante marginalidad, la falta de oportunidades, y encima los mantenés, después es un recreo. Mientras vos estás pensando a ver qué puedo hacer para trabajar, vos no estás pensando cuando vos te descuidabas a ver cómo te choreó el teléfono. Entonces, vos le estás dando todo el material para que esa persona se transforme en mala. Pero el ser humano no es malo. A mí me parece que ese es un debate que la sociedad me parece que se está empezando a dar. Hace 10 años era imposible darlo porque estaban todos los prejuicios. No, me parece que ahora es la primera vez que estamos encarando esos temas. Miguel, yo te usé demasiado, yo casi dos horas. No, tenés un ratito más. No, pero vos es que te quería agradecer la presencia, y te quería decir algo que... Me hiciste recordar cosas lindas. No, pero te lo... Te las cuento también porque fueron así, si no yo no... Pero, ¿sabés qué? Por ahí queda mal hablar bien de mí. No, pero no se trata... Pero como yo no tengo agente de prensa... Te invitamos para hablar bien de vos. Porque yo estoy muy ilusionado por Mauri, porque soy amigo, hermano de Mauri Shorta, que está tan feliz que lo sumaron a Mauri, a este de Miguel y Chino en banda. Estoy tan de tus llamados, los vengo siguiendo muy de cerca. Ya le dije a Mauri, vamos a armar un paquete con una agencia de turismo para mandar a dos oyentes de este programa a Carlos Paz con la entrada incluida para ver el espectáculo. Pero, digo, a mí me parece que a vos no se te reconoce. O por lo menos demoramos mucho en reconocerte. Porque elegiste quedarte en Santa Fe, porque te metiste en política y en un lugar incómodo, porque en un momento se puso tan de moda... Tengo todo en Santa Fe, el campo en Santa Fe, mi caso en Santa Fe. Sí, todo, 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 la quita acá. Y a mí me parece que en algún momento te maltratamos. Te maltratamos. Y yo me hago cargo también, porque en algún momento perdimos políticos y decían No, no, cómo va ni Miguel del Ser, que terminó la secundaria, pero no... Esa cosa prejuiciosa, esa cosa de luchar todo el tiempo... ¿Cómo la toti, el profesor de Educación Física, puede hacer algo? La toti, ¿viste? No, nosotros nos gusta el Lutie, ¿viste? Esa cosa... Ah, nosotros nos gusta el Lutie. Hubiese sido distinto. Obvio, el Lutie era un candidato... O por qué un abogado puede ser mejor que un profe de Educación Física. Y uno va envejeciendo, y va envejeciendo, y va descubriendo cosas, y va descubriendo además otra gente que te conoce. Y yo digo, vos sos un tipo que son muy valiosos culturalmente para Santa Fe. Acabamos de repasar, o sea, un tipo que lo adoraba Maradona, que era amigo Rubén Blá, de que la Negra Sosa lo invitaba, que fue embajador en Panamá. Y a veces siento que no te reconocemos. Que no admitimos, digo, vos sos como el alfajor, sos como la cerveza. Representás eso. En la Argentina te preguntan por lo mirá, si lo conocés a Delcel, lo conocés a Marco Camino. Digo, son embajadores nuestros, son tipos que... Y yo quería esta charla con vos, que ojalá haya otra, porque hay un montón de cosas para preguntarte. Cada vez que pienso en la cantidad de cosas que se me ocurren preguntarte, digo, te rescatamos poco. Te rescatamos poco. Bueno. Yo te lo digo desde la autocrítica, y creo que está... Digo, ¿por qué no hablamos tanto con vos? Está bien, vos hablas poco, pero ¿por qué no hablamos tanto con vos y reivindicamos todo lo que hiciste a lo largo de tu vida? No, primero yo sé todo lo que he hecho en mi vida, y quién soy. Tampoco la gente me tiene que reconocer nada, la gente me da un cariño por la calle. ¿Por el abrazo a esa señora? No, pero en todas las... Recién crucé a venir a Freire. Me conocen todo. Y saben quién soy. Entonces, eso ya, ¿cuánto vale? Mucho. Haber pasado un poli, de haber actuado, de caminar por la calle, y al contrario me piden foto. Por supuesto que salgo de Santa Fe y se multiplica por 10. Increíble. Voy a coro de que en Carlos Pan no podía caminar. Por eso. En foto, 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 foto. Por eso, por la calle no me piden caminar. Hasta Santa Fe sinos me pedían fotos, que quizás acá no se animan. Pero bueno, el Santa Fe sinos es así. Cuando tuve en un momento una frase que es, no hay Santa Fe sinos que se haya destacado o que haya sido reconocido en la ciudad. Es como que despegás como Santa Fe, lamentablemente sigue siendo chatona, ¿no? Algún día, te voy a rematar con esto porque alguno se me va a poner en contra. Pero el trascender hasta ahí, ¿viste cuando decir, vuelvo a comentar a los del barrio, me gané 20 lucas a la quiniela? Bien, vamos, Connie. Ahora, no digá, mañana me gané 500 palos. Este, hijo de mí, papá. Está blaseando guita. Si le hable, ahí haciendo el primer día y se ganó 500 palos. Le van a salir el malo. O sea, hasta ahí te dejan. Cuando trascender, no todo, no todo. Pero lo que deseo es que Santa Fe crezca en la ciudad. A mí siempre me va a escuchar de que yo, para mí, la costanera tiene que ser punta del este, tiene que ser Mar del Plata, tiene que ser Rosario, tiene que ser Montevideo, tiene que ser Miami. Pero esa costanera, me la imagino cada vez que cruzo el puente de Guagante, que por ahí voy a Paraná y vuelvo, una costanera con edificios, con restaurantes, con vidas, con lanchas, dragar esa laguna, sacar todos estos camalotes que se llenaron de arbolitos y... A lo hora podrido, sí. A lo hora podrido, de yacaré, de víbora, de rata, que parece que hay pibes que luchan por la naturaleza, que está bárbaro, pero todo eso tendría que ser arena, juego, diversión, turismo, crecimiento. Imagínate todo lo que provocaría Santa Fe en una costanera distinta. Y parece que siempre es como hay que minorías que se van a oponer o se oponen a un crecimiento lógico que da trabajo, que hace que mucha gente empiece a vivir de otra forma. Pero bueno, algún día espero vender en el country e irme a vivir un día... No, espero aguantar de ir a vivir un departamentito en la costanera, levantarme de viejo, tomarme un cafecito en el balcón y mirar el puente de Guagante a unas 4 o 5 cuadras allá a mi derecha. ¿A tu derecha? A mi derecha. Espero... Como lo tengo en mi cabeza y creo que se va a dar, porque es una imagen que la tengo en mi... Es una imagen que la tengo. Mate, balcón, puente colgante. Puerta corrediza, balconcito, mesita, dos sillitas, me voy a sentar y a tomar unos mates, un cafecito con leche o un barcito abajo y desde mi departamento, un cuarto piso, quinto piso, ver allá el puente de Guagante a mi derecha, unas 4 o 5 cuadras, el agua, cosa que los vecinos que viven acá en el llano no ven ni el agua, porque está la vereda, la calle, el cantero central, la calle, vereda y tapial. Nunca ven el agua, es una cosa espantosa. Y millones de personas paseando, caminando, tomando un barcito, lanchas andando, luego hago haciendo windsurf, torneos de natación, torneos de lancha, de jet de esquí, darle vida a una ciudad que sería impresionante, pero no lo es. ¿Y te acordás que yo traje un offshore una vez? Sí, claro que sí. Que vino Daniel Scioli con la gran Argentina, con la baby Argentina. Y metí 80.000, 90.000 personas. La mejor cancha natural del offshore del país. Y lo hice yo hace 35 años atrás y después a nadie se le ocurrió nada. Y yo no soy nadie. Así que mirá si los intendentes y los gobernadores pueden hacer cosas, y los concejales, y cambiar. Esto me dicen que es una ordenanza de que no se pueda hacer ruido. Hay cosas que el ambientalismo está pasándose de roja. No, te iba a decir que el chino es un chale, pero vive en Belgrano. El chino vive en Pilar. En Pilar, Pilar, perdón. Y bueno, nadie hace mucho que también decidió vivir en Buenos Aires. Y vos nos elegiste. Porque a esta altura, con todas las condiciones, las posibilidades, nos elegiste. Y también eso habla de vos. Así que yo te quiero agradecer por un montón de años de maltrato. Digo, de nombre del periodismo. Y quiero de verdad que sea esta... Primero te deseo mucha mierda con el chino y con... Yo voy a ir a Carlos Paz solo a verlo. Pero digo, ojalá te devuelvan lo que sembraste, que ya te devolvió mucho la vida. Pero de verdad, con buena leche te devolviste. Con buena leche. Ojalá sepamos reconocerte todo lo que significa.